Noticia de último momento, acaban de secuestrar al presidente de los argentinos, Mauricio Macri. Por su liberación, piden la suma de 20 millones de dólares. Y si no consiguen dicha suma para mañana a las 18 horas, amenazan con quemarlo vivo. Ante esta situación, el pueblo ha comenzado una colecta solidaria y en tan solo media hora se han conseguido 12.300 litros de nafta, 11.700 de gasoil, 12.500 de querosén y 32 toneladas de madera, más 76.000 encendedores y mecheros. Esperamos contar con tu apoyo, reenviar y colaborar. Muchas gracias. 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 Gracias.